Compañeras y compañeros, primero quiero reconocer tres compañeras que no van en la candidatura, pero sí recordar el trabajo que hicieron durante los años que estuvieron como concejales en este Ayuntamiento de Castrillón. Gracias Esther, gracias Carmen y gracias Juan. Hoy cerramos esta intensa campaña electoral. A lo largo de estos días, no es trompeño que hacer llegar a todos los vecinos y vecinas del Consejo nuestras propuestas para seguir gobernando en Castrillón. Propuestas para seguir gobernando. Un buen trabajo nos avala así como una gran satisfacción al haber sido capaces de contribuir al desarrollo de nuestro Consejo en los logros son visibles, solo es necesario abrir los ojos. Castrillón es un municipio en constante crecimiento en todos los campos, gracias a unas políticas públicas enfocadas al desarrollo social que inciden en gran medida en el bienestar de todos y todas los que aquí vivimos. El desarrollo se forja a través del interés mutuo, en busca de una sociedad más justa, incidiendo especialmente en aquellas actuaciones que permitan avanzar para mejor los niveles y bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin duda, este desarrollo volcado en ciudadanía hace de Castrillón un lugar atractivo para vivir. Para Izquierda Unida es importante recalcar el papel esencial de los servicios públicos, como factor a la corrección de desigualdades y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía. Sin unos servicios públicos universales, eficaces y participados de calidad, no es posible realizar de políticas públicas que posibiliten la prestación efectiva a dichos derechos. Desde Izquierda Unida defendemos la función social del Estado y nos reclamamos como la fuerza pública defensora del público, entendiendo que debe ser el interés público el que orienta las decisiones políticas fundamentales. Nuestro gran reto debe ser fortalecer el sector público local frente a las propuestas centralizadoras. Para ello defendemos la autonomía municipal de la gestión de los servicios públicos básicos y la capacidad de proporcionarlos con una calidad y eficiencia. Ha sido esta legislatura marcada por una nueva ley que restringía al máximo la capacidad de los ayuntamientos, a la vez que le retiraba las competencias en aquellos servicios más sensibles con la ciudadanía y con los más necesitados, salud, bienestar social y educación. Pese a las dificultades, nuestro ayuntamiento cumplió los objetivos sin eliminar los servicios de los más desfavorecidos. Defendemos la autonomía financiera de las administraciones locales y por eso proponemos una ley de financiación local, orientada a la política de los tres tercios que asegura la suficiencia financiera de los municipios y sus competencias a la descentralización del Estado es la mejor garantía para ofrecer unos servicios más cercanos a los ciudadanos. Por eso luchamos y lucharemos hasta que se derrogue la ley antiayuntamientos del Partido Popular. Los ayuntamientos necesitan más financiación, más transferencia y más democracia, no menos. Por eso proponemos devolver las competencias a los ayuntamientos y establecer una ley de administración local que garantice la suficiencia económica de los municipios bajo el principio de subsidiariedad, es decir, el principio según lo cual los asuntos han de ser resueltos en la medida de lo posible en las instancias más cercanas de la ciudadanía. Por ser estas las que mejor defendemos los intereses públicos sobre el beneficio privado y los derechos frente a la caridad insuficiente y denigrante de la dignidad de las personas. La administración local juega un importante papel en el proceso de consideración de la democracia en España, dado respuesta a la forma permanente y de primera mano a las crecientes demandas y ciudadanas. Y Castrillón es un claro ejemplo de un gobierno cercano y accesible. Hemos avanzado en busca de espacios más amables, mejorando notablemente las comunicaciones e infraestructuras para los niños y los mayores, una ciudad más cercana y más transitable. Defendemos unas administraciones públicas basadas en la defensa del servicio público, en la prestación de servicios eficientes y de calidad, y en el fomento de la participación ciudadana. La participación ciudadana ha sido para Izquierda Unida uno de los pilares fundamentales de su proyecto político. La implicación de la ciudadanía en la gestión ciudadana es un objetivo prioritario para la profundización de nuestro objetivo democrático. Izquierda Unida Castrillón apuesta por un municipio que dé cabida al desarrollo de nuestras capacidades como seres humanos, respetando la diferencia, atendiendo a todos los sectores sociales, desde el respeto y la busca del equilibrio justo y equitativo, sin discriminación alguna, constituyéndose en espacios de convivencia e intercambio. Para Izquierda Unida, la igualdad en el acceso a los recursos y servicios públicos municipales, al igual que la descentralización de los recursos que deben prestarse en las condiciones de acceso universal, no discriminatorio y con coste asequible. Seguimos demostrando que sabemos hacer las cosas y que solo nos mueve el interés de los castrioneses, para que este sea un concejo el que todos nos sentamos orgullosos. Por ello, necesitamos vuestros votos para que Castrillón siga avanzando, vuestro apoyo para continuar y en los logros de los últimos años. Tenemos ilusión, energía, capacidad, entusiasmo y un buen equipo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora a continuación va a subir aquí.